Con F de Festival es el título de la muestra que acoge en los jardines del Castillo de Peralada y que repasa a través de 75 fotografías del archivo de Agencia F la historia de esta cita, un referente de los festivales de verano. Antonio Gades, Paco Raval, Woody Allen, Josep Carreras son algunos de los artistas que han pasado por el festival en sus casi 30 años de historia. La muestra también refleja otras imágenes históricas, como la de la reina Sofía en 1988, acompañada de la princesa Diana de Gales, durante un momento del recital de la soprano Montserrat Caballé. La inauguración ha tenido lugar en el marco de la Noche de la Comunicación, organizada por Agencia F y Abertis, un encuentro que cumple su decimosexta edición y en el que periodistas y personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad civil comparten unas horas de distensión en los jardines de Peralada. El presidente de F, José Antonio Vera, y el de Abertis, Salvador Alemán, como responsable de la empresa patrocinadora de la exposición, han elogiado la selección de imágenes y han recordado también que esta cita coincide con la celebración del 75 aniversario de la Agencia de Noticias. El Serví Catalá de Noticias de EFE cumple ahora 25 años, este mismo año cumplimos 75 años como agencia, pero además el Serví Catalá cumple 25 años de vida y tenemos 50 años de vida como delegación en Cataluña. Nuestra delegación aquí fue la primera importante que se abrió fuera de Madrid, después vino la de Buenos Aires y después vino la de México y hemos tenido tradicionalmente una gran relación y una gran vinculación con Cataluña desde todo punto de vista. Es ya un evento importante y un evento que siempre lo hemos venido haciendo con EFE y queremos en este 75 aniversario, felicitaros. Es un acontecimiento importante especialmente en un mundo como el de los medios de comunicación que realmente está movido, ha pasado por todo tipo de épocas, pero EFE sigue aquí, sigue en pie y sigue al lado, digamos, de los medios de comunicación y también en este caso al lado de las empresas. El colofón de esta noche de la comunicación ha sido la ópera Andrea Chenier de Humberto Jordano, una producción íntegra del Festival de Peralada, dirigida por Alfonso Romero, en la que el tenor argentino Marcelo Álvarez y el barítono malagueño Carlos Álvarez han recibido la oación del público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!